De la patada de fe Daríamos un paso importante para alejarnos en el tema del descenso también Y como te digo, ir partido a partido Y después terminar el torneo Sumar y ojalá nos alcance también para ese objetivo Que primero el objetivo es salvarnos y después calificar No, hay que trabajar y hay que ganar aquí en casa Si no ganas no puedes calificar Y como te digo, hay que ir partido a partido Y el primer objetivo es ganar el sábado Y estar ahí con 13 puntos, que sería algo importante La prioridad de que yo llegué acá es primero salvarte Obvio si haces 25-26 puntos este torneo Te va a dar para calificar como está el torneo Eso es obvio, una cosa va con otra Lo más importante es pensar primero en Toluca Y después hemos tenido ganar el sábado Que es lo más importante, que ya nos hace falta Para la afición, para uno, para la confianza que da de local Para hacer pesar un poco el Jalisco En esa idea de sacar los 3 puntos Y amanecer con 13 puntos Que para nosotros sería importante Para venir Toluca Luego nos toca Santos y luego Cruz Azul Son 3 partidos de mucha importancia Donde yo pienso que ahí es cuando el torneo se va a alargar Ahí se empieza a ver cuáles son los equipos que ya van a calificar Los equipos más apegados a eso Son 3 partidos que todos nosotros lo tenemos en mente Son fundamental para nosotros rivales durísimos Que juegan bien al fútbol Y que como te digo, hay que empezar primero con Toluca Que el sábado aquí en casa tenemos que sacar 3 puntos como sea Meterla, ganar aquí en casa para que se siente ese apoyo Ese equipo que se armó Y como te digo, no hay que No sé cómo lo vamos a hacer Pero con mucha inteligencia Con estarlos atacando Estar muy atentos atrás Porque tienen jugadores importantes que vienen bien Que están pasando por un momento otra vez Y que es un equipo bien dirigido Con un entrenador que sabemos todos cómo es De mucha experiencia Y que toca bien la pelota Y que nos van a tratar de desesperar Y más que no hemos ganado aquí en casa Nosotros hay que ser muy inteligentes Y hay que ser contundentes Que es lo que nos está faltando